Por su parte, en Tafalla buscan a un guarda de medio ambiente. El próximo 3 de noviembre será la fecha del primer examen para las personas que deseen optar a este puesto de empleo. La primera prueba para optar al puesto de guarda de medio ambiente del Ayuntamiento de Tafalla se celebra el próximo 3 de noviembre a las 10 y media de la mañana. Esta prueba teórica se desarrollará en el Centro Cultural de la Ciudad. La convocatoria para los ejercicios se hará mediante llamamiento único y los interesados deben presentar su documento nacional de identidad u otro documento de identidad que el Tribunal considera aceptado, pudiéndose quedar fuera de la convocatoria a las personas que no lo presenten. En esta primera prueba de acceso al Tribunal estará formado por Pedro Leralta, concejal del consistorio Tafallés, John Barriola Azcurra y María Martínez Laviano, designados por la Asención de Guardería o del Servicio de Montes del Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiental del Gobierno de Navarra, Julio Ceurriz González, encargado de la Brigada Municipal, y Jesús Saga Sola, designado por la representación de trabajadores del Ayuntamiento de la Ciudad de Cidacos.